Nos provocó quedarnos en casa, así que hagamos un pedido de delivery. Nos han hablado de unas hamburguesas que se llaman la vikinga, que están por Rappi. Vamos a pedirle que empiece la fiesta, comamos buenazo. Dentro de las opciones que te permite hacer la vikinga, es armar tu propia burger. También tenemos la opción de elegir nuestro pan. Quiero que tenga queso de ham. Todas incluyen salsa vikinga. Una vez hecho el pedido, lo único que queda es esperar. A final, me muero de hambre, así que espero que ese Rappi venga volando. Se ha de comer. Veamos, sin más. Estas son tuyas, hermano. Esta puede ser tuya. Pero si no es tuya, me la devuelves. Cupiste sin queso, así que esta es mía. Huele buenazo. Son smash burger. No son estas hamburguesas gordas, con términos, que son un poco más delgadas, que las aplazan en la plancha. Salen caramelizadas, buenazas, con una mezcla, según lo que me han contado, de carne angus. Y sus recutecus, ¿no? Que todo cocinero sabe. Mira, vean lo que voy a morder. El pan que yo elegí es pan de papa maría. Se nota el sabor de la papa maría. Se siente en la textura del pan. Que huele buenazo. Tienen que pedirlo. No lo duden. Me parece importante mencionarles que a esta hamburguesa yo le puse un poco de plátano. El plátano le aporto un poco de dulce, ¿no? Y para sentirme un poco en la selva, le puse este tocino que asemeja como un plátano con cecina. No tienen ni idea de esta mezcla de tocino ahumado con plátano frito. A esta creación mía, la llamaría la charata. Una enjuagada. Y bueno, lo estás grabando. Tengo que ayudarte antes de que esta hamburguesa se sienta un poco húmeda. Mira esta maravilla. Huele buena. Esta hamburguesa también es doble. La diferencia es que el pan es de camote. Me vas a disculpar, hermano. Yo sé que esta es tuya, pero igual hay que probarla. Dale con fe. ¿Te la devuelvo? Hueve, la verdad no se va a más de lo que me gusta. Esa me pidió lechuga de tomate en el pan de camote con doble burger, igual que yo. Pero en este caso, él le puso estos hilos de papa. Esta hilera de acá amarilla que se ve deliciosa, toda caramelizada y doradita, es la piña caramelizada. Que es el toque diferente que mi hermano le ha puesto a su hamburguesa y que me va a disculpar porque le va a meter un mordisco. El pan de camote. ¡Qué bestia! Me hemos pedido unas salsitas. De repente acá. Y ahora sí, con salsa en mesa. Esa, esas papas onduladas, tienen una particularidad. Una mezcla de sal con algunas especias y unos secretos que hacen que recuerdes un pollo, ¿no? La brasa. No tiene ni idea lo bien que le queda a esta papa. ¿No? Todas las papas que venden la vikinga son papas nativas. Y por último, pero no menos importante, vienen estos protagonistas. ¡Azú, qué tal manjar, hermano! Camote fritos de la vikinga. Bueno, hermano, para terminar esto, en líneas generales, exquisito. No creo que haya otra palabra más para describir esto. Ha sido interesantísimo esto de poder armar nuestra propia burger con los toppings que queríamos, con los sites que queríamos, con las salsas que queríamos, a nuestro gusto. La hamburguesa está deliciosa. Me la voy a terminar ahorita. Y bueno, nos vemos en otro capítulo. ¡Chau! ¡Gracias!